hola y bienvenido de nuevo a mi canal o si lo sabes aquí bienvenido a mi canal soy emily o emily rose tv muchos de ustedes me preguntan sobre mis tatuas tengo como 9 o 10 no lo recuerdo tengo aproximadamente nueve tatuas nada enorme me gusta el efecto efecto de pegatina muchos de ustedes me preguntan qué significan si tienen un significado y si tienen un significado que significan estoy más que feliz de compartir esto contigo tengo otro vídeo de youtube sobre esto creo que ahora tengo un par de datos nuevos los tengo en colombia y estados unidos y con esto comencemos el primero del que voy a hablar es el primero es este como dije este es el primer tatu que me hice tenía 18 años estaba en un lugar muy difícil en mi vida estaba en el ejército y en una mala relación entonces un día fue y fue y me hice este tatu no tenía planes de hacerme este tatu sentí un poco que necesitaba hacer algo imprudente así que hice eso este significado del tatu era religioso en ese momento yo era cristiano cuando obtuve esto y representaba un versículo de la biblia es una cruz no es un versículo de la biblia es deja que todo lo que hagas se haga en el amor está bien y el siguiente que haré es este así que este es un corazón de diamante lo entendí porque representa que siempre necesitas actuar por amor es como el primero siempre necesitas actuar por amor lo pongo en mi mi meñeca para poder verlo más a menudo de esa manera cuando lo veo pienso en actuar siempre con amor nunca se sabe por lo que está pasando otra persona así que siempre usa la bondad y el amor y tú la parte del diamante es para que nunca se rompa y sea valiosa y preciosa veamos a continuación ni siquiera se quería recuerdo exactamente el pedido voy a estar el indicado la chica poder uno está en mi antebrazo está por aquí entonces el poder de las chicas es bastante obvio poder de la niña como dije estaba en el ejercicio soy un marín de los estados unidos así que tengo mucho poder femenino si pude poderías de hacer eso fue creado muy masculino y siempre he sido muy duro así que sólo estoy representando a hembras fuertes entonces sí el siguiente es el tatu lisa este es el que recibo más cumplidos el tatu de lisa es un meme y esto representa sus ojos rodando hacia el gobierno y la sociedad porque como sabemos o si sí o no sabe que está viviendo en una burbuja como sabemos el gobierno y la sociedad están desordenados así que así que esto es un jurete para eso siguiente que tengo a continuación tengo el de mi pierna aquí en el costado de mi espinilla esto es en memoria de un pitbull que tuve ella era de mi esposo y de mí el primer perro juntos su nombre es atina y esto es en memoria de ella porque murió hace unos años en los estados unidos y también tengo este entonces si saben lo que esto representa es el tercer ojo soy una persona muy espiritual creo en el reino espiritual reino espiritual y otras otras dimensiones y esto es como decirte hoy es mi tercer ojo es un indicador de mi de conversación y algo que tengo personal para mí y otra es mi rosa aquí esta rosa representa algunas cosas en realidad es casi una réplica exacta de un tatu que tiene mi madre mi madre solo tiene unos pocos tatus así que obviamente es un tatu que tiene un tatu que tiene unos pocos de tatut y una rosa y también me creí de un pequeño pueblo pero la escuela a la que fui se llamaba rosebud. Así que no vivía allí, pero fui a la escuela porque mi ciudad no tenía escuela. La mascota era una rosa, por lo que la rosa siempre ha sido muy sentimental y cercana a mí. Además, si notas que el color es malo en ambos datos, no me di cuenta. Obviamente no lo sabes hacer que lo obtienes. Siempre he tenido tattoos de contorno negro y decidí hacerme algunos tattoos de colores. Tengo dos de ellos mal, terminaron muy mal por alguna razón. Mi piel separa la pigmentación del color, por lo que cuando mi piel se está curando toma el color y lo hace del color de agua, y no es solida. Desafortunadamente, esto es algo que no puedo arreglar, y me arrepiento de hacer mi tattoos de colores. Pero está bien, porque vives y aprendes. Entonces, el próximo que te mostraré es este aquí. Tengo un extraterrestre en mi pierna. Entonces, esto representa, obviamente, que creo en los extraterrestres. No representa el enero de los extraneros. Obviamente, los extraterrestres se inclinan hacia energías más masculinas o femeninas. Pero esa es una historia totalmente diferente a la que podemos entrar más adelante. Así que esto es algo que pensé que era súper lindo, porque me considero ella y ella. Así que es como si fuera un pequeño extraterrestre y ese soy yo. Pero los extraterrestres son reales. Seguro. El siguiente es probablemente el que recibo más comentarios y creo que es el último. Ni siquiera lo recuerdo. Creo que es mi último. Entonces, por ahora, así que esta, obviamente, es una dama desnuda y esta representa el feminismo y nunca juzgar el cuerpo de otra persona y siempre abrazar el cuerpo y básicamente solo el feminismo. Feminismo. Feminismo es su máxima expresión. Y sí, también es un integrador de conversación y estoy totalmente a favor de la desnudez y estar entables y liberar el pezón. Así que bueno, creo que eso es todo. Eso debería ser nueve tatúes. Como dije, no espero obtener más. Tengo un montón que espero obtener pronto. Así que probablemente me verás en otro video explicando el significado y mostrando mis tatús. Miren mis otros videos. Tengo muchas cosas diferentes, no solo divulgando sobre mí mismo. Muchas gracias por todo su apoyo y todo su amor y realmente lo aprecio. Les agradezco dando a todos que finalmente me pagan en YouTube. Entonces, un granito obtenido. Estoy emocionada por eso y estoy emocionada de subir más para ustedes. Intentaré subir cada semana o dos semanas y realmente enfocándome en esta plataforma. Traer algo de yoga o tal vez algo de aprender español y cosas así. Entonces, dicho esto, espero que disfruten que este video y espero que esto haya ayudado a conocerme un poco más y los amo a todos. Y que tengan un gran día, una gran noche. Estén seguros y los amo chicos. Chao. Adiós. Besitos. Chao. Bye. Chao.